Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta, donde vos estás. En Conexión Abierta, nos conectamos con los viajeros para abrirnos al mundo. Ya llega Giramundo con Luciana de Diego. Hola amigos viajeros, ¿cómo les va? Mi nombre es Luciana de Diego y aquí comienza una nueva emisión de Giramundo. Viajes y viajeros por Conexión Abierta, la radio número 1 digital de Argentina. Saludamos acá a mi compañero Luciano Hart, mi co-conductor estrella. ¿Cómo le va? Hola, ¿estás bien? ¿Todo bien? Bien, estás tranqui hoy, ¿no? Sí, estoy tranqui. Sigo de viaje, si se quiere. ¿Por qué? Estoy dentro de la ciudad. Estoy viviendo en el departamento con unos amigos que se fueron de viaje de verdad. Bien. Cuidándole a los gatos. Así que... ¿A dónde se fueron tus amigos? Se fueron a Río, Cami y Cristiano. Nos vemos un beso. Qué bien. Nos vamos a hacer escuchar el programa después. Qué lindo la gente que se ve en octubre, ahora sí. Me dijeron que la primera semana la tenían en Río. Y la segunda seguían viajando y que estaban pensando en quedarse y cambiar el resto del viaje. Wow. Ese efecto, ¿no? De la primera ciudad. ¿Te gustó? Y que si te quedaste, vas a seguir. Total, total. Bueno, son las 5 de la tarde. Estamos en www.conexiónabierta.com.ar. Esta radio online que además de escucharnos pueden vernos. Tienen ahí la opción. Ahí está la camarita. Ya podemos ir saludando. Y vamos a saludar a Daniela Ferrín, productora general de Conexión Abierta. Y a Adrián Di Sanzo, que es el capo de todo. Él, el gerente, como le dije el otro día. Todos los adjetivos. El director de Medios Guay que nos ha brindado este espacio maravilloso para poder hacer terapia viajera todos los domingos acá. Y a partir de la semana que viene, los días sábados. Nos vamos a cambiar de día. Así que atenti. Después al final del programa lo volvemos a recordar. Y por supuesto saludamos a la genia de Chami Rodríguez en Los Controles. Chami, querida. ¿No hay aplausos para ti? Dale. No lo ponen, no lo giré por nada. No lo giré por nada. Están culados. Me parece que hoy es el día de llorar. Sí, sí. Si algo vamos a extrañar. Y encima va a llover. Todos los domingos no llueve. Bueno, perfecto. Listo, lindo. No para llegar como invitado tampoco. Bueno, démosle la bienvenida si ya pueden hablar, Lu. Porque están siempre los invitados esperando la presentación. No me anticipé y todavía no me habían presentado. Bueno, acá a mi izquierda Nico y acá al frente Darío, Daro, te dicen. Los chicos de 054.travel nos visitan hoy esta agencia de viajes que ofrecen experiencias por toda la Argentina. Ya vamos a estar hablando de qué 054, cómo nació, computando, todo lo que me contaste off the record. Dale, dale. ¿Cómo andan chicos? Bien, bien. Bienvenidos. Muchas gracias por nosotras las puertas. Gracias por el mate. Gracias por el mate. Estamos bien, estamos bien. Planeando el año para que hayan cada vez más viajes. Planeando el 2018 ya. Sí, sí, sí. Claro, cuando dijo planeando el año, ¿qué calendario sigue? Como el calendario, el calendario administrativo no siempre es el gregoriano. No, no, pero claro. Lo que pasa es que los que trabajamos en turismo, desde diciembre a lo que es semanas antes, es la temporada alta y ya están todas las cartas arriba de la mesa. Sí. Con lo cual, después de marzo, abril, se viene el otro año donde ahí nuestra idea es volver a las canchas, ¿no? A los viajes. Totalmente. Bueno, yo todavía estoy planeando mi 2017 que no sé de qué se trata todavía. ¿Se hubiera empezado? No. Creo que no. O, no sé, ya igual ya lo descarté para el olvido este año. 17 dicen que es la desgracia. Bueno, no nos pongamos melancólicos. Sí. Yo, en realidad, yo al revés, arranqué planteando el 2018 desde creo el primero de enero, así que... Bien. Bueno, bien. Nico, vos te llevás bien con este año. Yo me llevo bárbaro con muchos proyectos laborales, de viaje. Hace poco vengo de estar en Perú, en Cusco. Qué lindo. Y planificando nuevos viajes, nuevas aventuras. Así que no, yo estoy agradecido con este 2017 y, por supuesto, expectativas para el 2018, montones. Qué bueno, qué bueno. Así me gusta. ¿Qué ibas a decir, Lu? Aguante, Nico. Aguante. Tenía que levantar, muchachos. Ay, muchachas. A full, a full. Ahora levantamos. Bueno, vamos a empezar contándole a la gente que nos está escuchando de qué se trata Cero 54, Daro, cómo nace este proyecto y quiénes lo integran, ¿no? Dale, ¿por qué no? Es un proyecto que lleva varios años, 15 para ser exactos, y nació en el año 2002, en julio, salió a la luz, a la calle, la primera edición de la revista Cero 54. Es decir, nacimos como revista y por qué nació la revista Cero 54. Entre un grupo de amigos queríamos hacer algo que nos identifique a nosotros mismos, como jóvenes y argentinos, y que nos permita hacer lo que nos gusta, que es viajar. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer una revista, y en esta revista la idea es contar nuestras propias experiencias de viaje. Entonces se transformó en una bitácora de viaje, donde contamos nuestras experiencias de una forma muy particular, en un estilo descontracturado. Es un relato de viaje escrito a mano al español. Acá les traje unas muestras, para que vean lo que les digo, ya que nos pueden ver. Este es el diario de viaje escrito a mano. Ah, a mano a mano. A mano a mano. Qué lindo. Es en español, y después al final están todas las traducciones en inglés para público extranjero. Mirá que bien, ¿no? Y ahí vamos contando la experiencia y acompañándolo de fotos, ¿no? La revista, obviamente, permitía únicamente gráfica. Y acompañamos este relato con contenidos hechos por nosotros mismos, que son contenidos que reflejan lo que es la cultura y la idiosincrasia argentina. Desde personajes, mitos y leyendas, curiosidades. Entonces, el viajero 054 tiene una forma de ser, que es que estamos atentos a todo lo que nos rodea, y a aquellos que nos damos la atención. Bueno, le sacamos una foto y nos mostramos. Bien. Ahí en el sitio van a ver varias notas. Todo esto está reflejado en el sitio también, ¿no? Que se invita a la gente que está mirando, que no tiene acceso a la revista en sus manos, que los lea por 054online.com. Podrán encontrar todo esto contando ahora en la página. Y ya enseguida me puse a buscar nuestras notas, y lo primero que veo es Génesis Zona, el origen del hombre de la cultura de Celcamora. Y después, al lado pasamos a Pisa Canchera, así que bien, ya vamos captando el espíritu de 054. Bueno, recordémosle a la gente, a los que no saben, que 054 es el código de área de Argentina. Exactamente. Por ahí, nada, no lo sabés hasta que salís del país, capaz. Claro, porque hay mucha gente que piensa que es el paralelo de algún lado, o la temperatura de otro lado, pero sí hace referencia de manera artística al código interesante llamado Argentina. Bueno, mi programa de viajes por Argentina era 2155 latitudes argentinas, que son nuestras latitudes. Mirá, no sabía. ¿Cuáles fueron las teorías más raras que escuchaste de 054? Y desde, como te dije, la temperatura de algo, de algún, no sé, de algún volcán. Tipo el libro de Bradbury y Fahrenheit. Claro, este, y algunos, la actitud de Ushuaia, que bueno, es 54 en realidad. Mirá. Mirá, es justo. Claro, pero bueno, en realidad es por el código internacional. Buenísimo. Y esta, esta, esta revista, esta bitácora es gratis. Sí. ¿Y dónde la encontramos? Bueno, durante, hoy no la encontramos más en realidad. A ver, ¿por qué? Porque del 2002, que fue cuando nacimos, hasta el 2013, que fue cuando dejamos de hacerle la revista impresa. Bien. Fueron 11 años consecutivos de 50 ediciones de revista todo color, destruido, era de manera gratuita en todo el país. Entidades como universidades, hostels, agencias, excursiones. Casas de turismo. Claro, exactamente. Qué bueno. Sí, me lo imagino. Porque tenían, mirá, tenían vouchers de descuentos al final. Claro, claro. La que tenés en mano es una revista de las últimas. Sí, es la anteúltima, puntualmente. La 48. Claro, la antepenúltima. La antepenúltima. Pero te la traje para, por favor. Ay, gracias. Por favor. Qué lindo. Me encanta. Y el papel es papel ilustración. Habíamos nacido como papel obra. Fue toda una evolución. Sí. Y ahí, en el 2013, nos mudamos al mundo digital con 054online.com, que era como la digitalización de la revista, ¿no? Era... ¿Cómo fue esa transformación? Dura. Dura, porque la revista era un hijo para nosotros. Pero bueno, si queríamos seguir adelante teníamos que evolucionar y, bueno, nos adaptamos. Así que una vez más y hace una semana nos volvimos a readaptar, porque ahora somos 054.travel. De a poco estamos sumergiéndonos en el ámbito de la agencia de viaje para vender experiencias por toda Argentina. Y obviamente lo hacemos a través de aliados que nos permiten hacer esto realidad, que para nosotros es un sueño, ¿no? ¿Quiénes serían estos aliados? ¿Serían otros viajeros que van compartiendo...? Un viaje que nos permiten actuar dentro del marco de lo legal, porque así tiene que ser y así es. Claro. Y aliados infinitos, desde entidades que nos traen gente, hasta sponsors que nos proveen de varias cosas. Hacemos un evento nosotros mensual que lo usamos también como promoción. Se llama La Juntada, Encuentro de Viajeros. Después eso les voy a tirar al final la invitación porque... Porque hay una especial que se viene ahora, ¿no? Esta semana, este jueves, está la novena edición de La Juntada y es en Palermo en una casa que funciona como club de viajeros. Ese es el club de viajeros del que vengo hablando, que nos presentó el amigo viajero Joaquín Tucci, que vino al programa hace unos domingos y que cuando escuché hablar del club de los viajeros fue como... ¿Qué? Yo escuché muchas leyendas del club de viajeros. ¿Qué onda? Existe un club de viajeros en Argentina y está en Palermo, ¿no? Está en Palermo y lo coordina un chico que se llama Dan, rulo de viaje en Instagram. Sí, también hablé con él y ya lo invité al programa, así que va a venir pronto. Sí, le dije. Porque también hace algo con el tema de la Feria del Libro Viajero. Exactamente. Eso también es súper interesante. Sí, sí, sí. La verdad que Dan se mueve mucho en el ámbito de los viajeros y bueno, por eso abrió el club de viajeros y nos encontramos y dijimos, bueno, hagamos algo y surgió hacer la juntada que es un espacio donde la idea es pasarla bien. También hay juegos, todos esos juegos autóctonos argentinos porque todo lo que hacemos en 054 tiene que ver con la identidad. La identidad argentina. Exacto. Y tenés el juego del sapo, ¿conocen el juego del sapo? Sí, claro. Bueno, hay una historia también que después si hay tiempo la contamos, pero se arma un torneo de sapos, hay música en vivo, música que vienen los chicos de la máquina de hacer pasto que son unos genios, rock nacional. La máquina de hacer pasto. La máquina de hacer pasto. La máquina de hacer pasto. No son unos pájaros ahora. No, son unos genios. Y nada, se arma un ámbito re divertido. ¿Y a quién está orientado? ¿Quién es el público que asiste a estas juntadas? Bueno, viajeros, extranjeros y argentinos. ¿Algún rango de edad en particular? Sí, sí. Desde 22 en adelante habían venido de 40, 45. Se hace foco quizás entre 25 y 30. ¿Cómo se enteran estos viajeros de que existe esta juntada? A través de la comunicación que hacemos. El evento lo colgamos en varias redes sociales. Pero también parte de los aliados son las escuelas de idiomas. Escuelas de español acá en Buenos Aires. Que están los extranjeros. Algunos que vienen de paz, otros a estudiar un tiempo más prolongado. Y ya hay algunos que vienen todas las juntadas. Cada una esperan el momento a ir. Y se ganan premios. Todos los ganadores de los juegos tienen premios. Entradas a espectáculos. Salidas en kayak. Vuelan para track. ¿Qué hacemos? Ah, está bueno. Sí, sí, sí. ¿Asadito? Hay asado, sí. Es decir, el menú lo vamos cambiando según la época del año. Como empezamos la juntada en febrero hasta ponerle abril, hicimos asado. De abril a agosto, locro. Este jueves salimos con sándwich de milanesa. Qué bien. Y quizás llegado el verno volvemos al asado. Mirá vos. Tucumán. Mi Tucumán querido, que lo tengo que nombrar todos los programas. Muy bien. Y mandar saludos a la familia que está escuchando. La semana pasada mi sobrina me cuestionó por qué no conté que había estado en Tucumán. Conté que había traído a la perrita, pero no conté que había estado con toda la familia, los amigos, etc. Así que mandamos un beso ahí. Sí. Me reclaman. Y bueno, así es tu público fiel. ¿En qué parte de Tucumán te dicen? En San Miguel de Tucumán. Muy bien. Y lo que quería decir con respecto a Tucumán y al sándwich de milanesa, es que no sé si ustedes saben. Saben. Decilo, que mucha gente no lo sabe. Lo que pasa es que ya lo de la empanada ya ha sabido. La pelea entre Salta, Jujuy y Tucumán la gana Tucumán porque tenemos nada más y nada menos que la fiesta nacional de la empanada es nuestra. Famay ya. Que es una ciudad al sur de la provincia de Tucumán. Pero el sándwich de milanesa ha sido declarado de interés cultural y como que somos la capital del sándwich. Sí, se desarma toda una feria de sándwich de milanesa. Y tenemos el récord del sándwich de milanesa más largo y grande y ese tipo de cosas porque es como el tucumano, la típica, salís del boliche y te vas a comer un chor y acá, bueno allá es sándwiches de milanesa y está lleno de sándwicherías, pero por todos lados. Salió hace poco, perdón que me estoy yendo de la ropa, pero es que surgen datos así curiosos e interesantes. Hay una sándwichería muy conocida en Tucumán que se llama El Kun. Abuelo. ¿Sí? El Kun. Todo el mundo la conoce, todo el mundo va, todo el mundo consume esos sándwiches de milanesa hace miles de años. Este año hubo una denuncia, aunque usted no lo crea, de el abogado del Kun Agüero para que le cambiaran el nombre a la sanguchería tucumana, El Kun. Mirá vos, mirá vos. Así que está todo mal. Está todo mal, se va a ver a Maluma, se quiebra la costilla y manda abogados para que le saquen el nombre al pobre señor que le puso en su honor, en su honor. Parece Apple que lo denunció a Diarco por la manzanita. ¡Ponelo! ¿En serio? ¿En serio? ¡Wow! ¿En serio? ¡Wow! Muy loco. Tiene que tener un equipo, una comisión entera buscando manzanas por el mundo. Así que lo desaguches de milanesa, rey tucumán. 054 igual está registrado, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos tranquilos. No se lo va a robar tucumán. Se lo puede. Yo tengo una duda. Cuando contabas esa transformación a lo digital, ahora que está tan en auge tantos viajeros que tienen las herramientas para poder transmitir muy fácilmente sus experiencias y tanta gente que también que antes quizás no tenía acceso a viajar, que ahora aunque sea puede viajar o mucha gente interesada en ver las experiencias de otros viajeros. ¿Cómo se encontraron el terreno a la hora de salir a lo digital? ¿Cómo encontraron al público? ¿Cómo encontraron a la gente que esté haciendo lo mismo? ¿Cómo...? Bueno, en aquel entonces, mientras hacíamos la revista, yo era multitodo. Viajaba, vendía, cobraba, distribuía, iba, venía. Y al momento de vender la publicidad, los anunciantes ya me empezaban a decir, o a preguntar, hey, ¿tienen sitio web? ¿Y qué me estás diciendo? Y bueno, el espíritu emprendedor fue, en ese entonces, hablar con mi hermano, quien era mi socio. Che, tenemos que hacer un sitio web. Hasta que salió la luz ese sitio web, pasaron varios años porque no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, porque era todo un lenguaje nuevo, una historia nueva. Sin embargo, sabíamos que esto estaba tocando la puerta y que ya quería entrar a los golpes. Así que, a los golpes fue que tiramos a lo digital. La verdad que al principio se hizo muy difícil porque no conocíamos mucho la competencia, no conocíamos el mercado, de qué se trataba, qué era AdWords, no sabíamos nada. Hasta que nos fuimos metiendo y, bueno, parte de la decisión de hoy ser 054.travel tiene que ver con haber atravesado... ¿Qué es lo que cambia .travel del resto? Y queríamos... Tiene una especie de connotación ritualística, ¿no? Como que hubo ahí un cambio que dijeron, ahora somos una consagración. Es como... Bueno, Argentina lo hizo hace poco, hace unos años. El argentina.travel cambió el .com por el .travel. Sí, hay varias webs del Estado que están siendo .travel. Pero no sé puntualmente qué significa todo esto. Travel es la palabra universal del viaje. Le estás dando una noción... O sea, nuestra idea por lo menos es dar una noción al público que nos sigue o el potencial público que nos va a seguir de que somos... O sea, es como ir más profundo al nicho, digamos. Exactamente. De hecho, el eslogan también lo cambiamos. Éramos espíritu de viaje. Sí. Pero espíritu de viaje no decía puntualmente nada más que nos gusta viajar. Sí. Entonces, ahora somos Conocer Argentina. Bien. Entonces, directamente al hueso. Bien. Porque nos especializamos... Mucho más institucional, digamos. Sí, totalmente. Totalmente. Cambiamos los colores. Entonces, nos especializamos en Argentina. Entonces, como 054 conoce Argentina, bueno, conoce Argentina con 054. Bien. Y acá el amigo Nico, ¿cómo se involucra con 054? Bueno, nos conocemos por un amigo en común. Sabíamos, o Darío, Daro, sabía de mi placer por el viaje. Yo me topé con el mundo de los viajes a partir de mi ámbito, digamos, profesional. Sí. Aunque por entonces era un peque que estaba estudiando e ingresé como pasante al Ministerio de Economía. Hasta ahí no hice nada. Pero estaba en un área que se llama Desarrollo Regional. Y, bueno, me mandaban a mí, con otros más adultos, aunque yo ya no era un peque-peque, y tenía que viajar por el país. Y me tocaba ir a muchas ciudades, localidades, pueblos del país desconocidos para mí totalmente en el mapa. Y, bueno, ahí fue generando una curiosidad por esto de viajar y conocer mucha idiosincrasia de pueblos y localidades que no tenía referencia en el mapa. Y eso fue generando a mí una curiosidad, un entusiasmo por viajar. Y, bueno, hasta que un día me mandé solo en un viaje al sur. Armando me acuerdo siempre que le pedía a una hermana la mochila, a la otra la carpa. Armé el iglú en el living. No tenía idea qué meter en la mochila, pero no tenía idea. Metía latas, arroz. Nunca había hecho un viaje así, con todos los nervios, más o menos como los que tengo ahora. me subí a un micro y caí en Mariloche y empecé un viaje de 25 días por la Patagonia con los bosques de, bueno, Los Alerces, el Parque Nacional de Los Alerces, muy bello. Sí. Por Esquel. ¿Y salió bien con la mochila armada improvisada? ¿Salió bien? Salió increíble y porque pude... Sí, salió increíble. Ahora... Recapulado. Recapulado. ¿Qué consejo te darías si tuvieras la máquina del tiempo? Qué buenas preguntas que haces. Es una buena pregunta. No, porque nunca fue... Por ejemplo, hubiera previamente hecho un arroz en la Rafa. En la Rafa. De acuerdo, en Lago Rivadavia, camping semi-organizado. Estuve, primero, dos horas armando la carpa. Después, arranqué el momento del atardecer, me venía la noche y empecé ahí con la garrafa y empecé, me acuerdo, la prendí, empecé el agua que no se calentaba. Totalmente muy improvisado. Prueba y error. Me acuerdo haber metido el arroz, estar 20, 30, 40 minutos, no entiendo por qué el arroz tardaba tanto. Y cuando termino de hacer el arroz y voy a comer el arroz sintiéndome... MacGyver. MacGyver de Gato Dumas, una mezcla rara de Donato, no sé qué quería. Hago así, con el salero, se abre la tapa y se cae toda la sal en el arroz. ¡Ay, no! No saben lo que fue. La frustración terrible. Lo comí y tenía un hambre que me comía cualquier cosa. Pero, no, lo hermoso de esa experiencia fue que uno, a veces cuando viaja solo, le tiene miedo a la soledad, ¿no? A eso de mandarse. Y fueron algunos días estando solo, encontrándome conmigo. Después empecé a interactuar, a formar grupo. Conocí un amigazo que seguro que nos está escuchando, Nico, en la ruta, que después con él compartimos más de 14 viajes por Argentina y por América Latina. Impresionante. Increíble. ¡Alto viajero! Me lo tienen que mandar. Uy, ese viajero. El tema es que por estos días se está aprendiendo a ser papá, con un pequeño Agustín que le podemos ganar un beso. Le mandamos un beso. Y ahí me abandono un poco, tuve que encontrar otros aliados. Bueno, en ese mundo de los viajes, con un amigo en común, lo conocí a Daro, me enamoré del proyecto, me invitó a hacer un viaje con ellos. ¿Dónde fue ese viaje? A Madrid. ¡Qué lindo! A Madrid sabe que, bueno, yo tengo una pasión también por la lectura y juego a garabatear escribiendo, ¿no? Y relatos, algunos de viajes, algunos de anécdotas, aunque otros pode mucho que puedo hacer. Y bueno, me invitó a participar con ellos como notero. Así que la primera experiencia fue viajar a Madrid y escribir la nota y fue muy gratificante. La pasamos bien. ¿Cómo salió esa nota? ¿Estuvo buena? ¿Aprobada? Sí, sí, sí. Estuvo bien. Porque también rompía con el esquema de que los que viajamos éramos un grupo reducido y entonces el día también era sumar un poco de aire fresco y renovación. Entonces, la mirada de Nico con esto de que le gustan los libros y doy fe que le gustan los libros. Estuvo bueno el relato, salió bien. Y bueno, después se replicó. Fuimos a Esquel, donde también escribió nota, nota de nieve, nota bastante completa. ¿Y eso fue hace cuánto? ¿Madrid o Esquel? Esquel el año pasado. Sí. ¿Y Madrid? Y hace cuatro años. O sea que hace cuatro años que ya sos uno de los colaboradores. Sí. Así dos. ¿Y cuántos más hay que escriben? Sí. Varios. Javi, Ariel, Germán, Martín, otro Martín. Ah, bien. Tenés un gran staff de colaboradores. Sí, 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 porque a mucha gente le gusta viajar, claro está. Sí. Y los viajeros 054 o el que quiera ser viajero 054 se suma y nosotros le brindamos beneficios al momento de viajar. De repente descuentos en hospedajes o excursiones sin costo. ¿Y cómo hay que hacer para obtener eso? ¿Hay que suscribirse a la página en principio para recibir las notas? Sí, se pueden suscribir al newsletter y próximamente vamos a lanzar una sección donde la gente va a poder sumarse a 054. Vamos a apuntar las razones por las cuales quiere sumarse y si nos convence lo sumamos al equipo y lo hacemos viajar por el país, claro está. La idea es generar nuevos viajeros 054, nuevos contenidos, nuevas miradas, nuevos enfoques y darle para adelante. Qué lindo esto cuando Nico contaba que gracias a su laburo pudo conocer lugares, esos lugares a los que no vas si fuera por vos y si no fuera que no te están mandando a ir por algo. Que no sé que existían por ahí. Y que descubrís cosas que decís, wow, mirá. Particularidades, yo me acuerdo en un lugar... Y habilitas ese lado B de los destinos. Totalmente. Yo te quería preguntar, Nico, te quería preguntar cuál era el lugar así uno en particular que te haya dejado una impresión muy fuerte y me parece que ya lo debes gastar. Sí, sí, porque... Me parece que... Sí, totalmente porque la... Dos me acuerdo ahora. A ver. Y soy un injusto total. Pero uno que me llamó particularmente fue Marcos Juárez. Mirá. ¿Dónde está Marcos Juárez? En Córdoba. Muy bien. Todos acá ganaban... Sí. Muy bien. Se conoce todo. Dejámoslo ahí, muy bien. Bueno. Mal por mí. No fui nunca. Pero fui a Marcos Juárez. Marcos Juárez tiene una particularidad. Yo llegué con el amanecer. Marcos Juárez, casi todas las casas tienen bancos en la puerta. ¿Vieron esos bancos típicos de heladerías? Bueno, todas las casas en la puerta tienen bancos con diferentes diseños, con diferentes materiales, colores. Me pareció de una belleza. Qué lindo. De una belleza. Imaginando yo que los domingos por la tarde, por ahí, en este momento la gente con su familia está ahí tomando unos mates. Me pareció una cosa muy especial. Otro lugar, Puerto San Julián. Puerto San Julián, ahí fue también por trabajo. Y también. Puerto San Julián está en donde... Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Me dio pie a decir algo que no lo puedo dejar de decir. Diga, diga. Puerto San Julián está del lado de la Ruta 3. La Ruta 3 es la que da a la parte de la costa atlántica argentina. Sí. Y es conocida como la Ruta Azul. En 054 tuvimos la oportunidad de recorrer toda la Ruta Azul y realmente es maravillosa. Maravillosa. En la época de octubre, noviembre, quizás diciembre también, es ideal porque es lo que digo yo, es un zoológico a cielo abierto. Te encontrarás con todo tipo de fauna impresionante, ballenas, pingüinos, cormoranes, lobos marinos, delfines. O sea, es increíble. Realmente increíble. Mirá que bueno y que necesario que son páginas como esta. Porque díganme, por el busque, que hiciste el viaje en Australia, que hay gente en Instagram que pasa por sus lugares. ¿Cuántas veces viste el Great Ocean Road en Instagram? Fotos de los 12 apóstoles. Y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes que hayan estado cerca saben de qué estoy hablando. Sí. ¿Y cuántas veces se escuchan? Yo nunca había escuchado de la Ruta Azul, por ejemplo. Entonces, qué bueno que están estas propuestas para sacar a la luz opciones, no quiero decir quemadas, pero quizás más relegadas. Exacto. Total. Más relegadas que por ahí, agarrando el auto y tomándose 15 días de vacaciones, vas y uno por ahí se queda soñando con las fotos de Instagram. Tal cual. Yo creo, no sé qué piensan ustedes, pero en qué radica la exposición y la fama de un destino con respecto a otro que tal vez tiene la misma belleza, pero que tal vez no tuvo la suerte de tener algo en particular que lo haya hecho saltar a la fama o que no lo hayan sabido manejar bien. Sí. Porque hay destinos que son puro marketing, que está instaladísimo. Y es el Estado. ¿No? Es el Estado y la promo... Me parece que en parte el Estado y la promoción de la política pública para difundir... Bueno, ahí me sale ya la parte profesional. La otra parte... Perdón. 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 No lo sabemos. No lo saben. No lo saben. No lo saben. Sí. Y los más altos del mundo, yo fui a una región que está cerca de Fiambalá. Fiambalá, otra zona digna de conocer. Muy bella. Sí. Y ahí tenemos toda una zona que se llama Seis Miles, que es volcanes de seis mil metros de altura, algunos hasta la altura de la Concagua. Uno dice, en la Concagua el techo de América, y me decía ahí un parroquiano, me dice, en realidad acá es reconocido, pero acá hay picos que superan a la Concagua. Sí. Y es un león dormido. O sea, si Catamarca es un león dormido... Lo conocen específicamente los que hacen escaladas, los montañistas, que se van a la Catamarca, se van a La Rioja, a otro lugar super lindo, lleno de montañas altas para tener como desafío. Ese tema... Sí, es enorme. Mencionable también. La promoción del destino, de estos destinos que son alucinantes y poco conocidos, tiene ver con, no solamente, o sea, la logística para llegar al destino, ya sea por aire, por tierra, por lo que fuese. Sí. La capacidad hotelera del destino. Sí. Y la capacitación de los locales para recibir a turismo. Sí, claro. La gente es consciente de lo que... Bueno, hemos notado a veces, muchas veces, que la gente local de los pueblos no toma dimensión de su entorno. Claro. Nos pasó ir a Puerto Deseado, Puerto Deseado es excelente, es algo maravilloso. También en el sur. Y, bueno, justamente compartimos espacio de radio ahí y hablamos justamente de eso, de que los locales de repente no saben que a 20 kilómetros hay un paisaje que es maravilloso. Que no en todos los 20 kilómetros de todas las ciudades existe. Claro. Nosotros pasa como bichos de ciudad en el buen sentido. Bueno, pero eso es así. Es el estado, es el municipio formando a los habitantes del lugar, creando infraestructura, porque muchas veces no hay infraestructura, con políticas de promoción. Hay lugares que, bueno, Argentina podría tener muchos más ingresos de divisas con el turismo. ¿Cómo puede ser que un país como Argentina tenga cinco ciudades internacionales nada más? Es cierto que sí. Que son Ushuaia, Mendoza, Salta, Buenos Aires, y qué me falta, y Cataratas. Sí, no sé, sí. Igual, igual... Ah, Calafat. Calafat. Igual, Nico, yo creo que estés echando mucho atrás también, porque lo que ustedes están haciendo, por ahí vos sentís que puede llegar a haber una ausencia del estado en saciar estas necesidades. Pero lo que ustedes están haciendo también es tomar las cosas por las manos. Yo creo que lo que ustedes hacen es muy valioso y también es una alternativa. Y por ese lado, mi pregunta también, justamente, porque me imagino que la idea también de 054 es darle visibilidad a esas joyitas, ¿no? Y proponer otras cosas más allá de lo conocido. Sí, totalmente. Además, la página yo la vi y enseguida me capturó la vista. La vista tiene un formato muy de primer nivel. Yo creo que es una linda manera de que una persona que no tiene ni idea de lo que es Argentina, diga, voy, quiero viajar a Argentina, a ver, y se encuentra con esta página como primera impresión. Y ya sabe que... A mí me cautiva, a mí me llama la atención. Digo, esto no está improvisado, se me cae algo detrás, así que... Y me parece que también una diferencia a destacar es que apuntan bastante a que el argentino viaje por Argentina, ¿no? Sí, trabajamos con argentinos. Que eso también es loco, porque generalmente todo está en inglés. Toda la promoción, o sea, se pone mucho en el extranjero porque, bueno, una cuestión comercial, obviamente. Sí, no, no, en lo que es el sitio particularmente, tenemos el plan de hacerlo, traducirlo todo al inglés, ya es una necesidad grande total. Total, estoy de acuerdo que tiene que estar, tiene que ser así porque, obviamente, amplías el rango de alcance. Sí, y así como corolario de esto, el país argentino, potencialmente en turismo le falta muchísimo por crecer. Muchísimo. Mucho, sí. Tiene mucho, mucho potencial. Total. Mucho interés también extranjero. Yo acá escucho más gente hablando de Argentina. Sí. O extranjeros que vienen... Este año conocí un montón de gente que viene a hacer intercambios universitarios, mucha gente que está mochileando, que empieza a dedicar quizás más tiempo en Sudamérica, Argentina. Totalmente. Hay un interés muy grande. El otro día hablaba con alguien de prensa de turismo de la ciudad de Buenos Aires, me decía que cómo puede ser que Lima tenga más ingreso de personas por año que Buenos Aires. Sí, ahí está. Vos decís, con todo lo que una ciudad como Buenos Aires tiene para ofrecer al extranjero, cuán conocidos somos afuera. Sí. ¿No? Machu Picchu va a tener miles, millones de turistas y... Y por rebote. Sí. Y Lima también está posicionada como un pueblo gastronómico de Latinoamérica. Total, mundial. Mundial. Sí, sí, sí. Y ojo, Buenos Aires... Va camino. Va camino eso, exactamente. Sí, sí, sí. Va camino. Pero las comidas, las comidas mundiales instaladas por excelencia en cualquier continente que son Italia, México y el ceviche peruano ya está ahí, súper instaladísimo. Sí, sí, sí. Sí, sin duda. Estamos en contacto con el ente de turismo de la ciudad porque ahí lo que ves primero en la web es un tour que lo quiero mencionar. ¿El fileteado porteño tour? Sí, exactamente. Una de las solapas de la página. Sí, sí, ese es nuestro caballito, nuestro orgullo porque la historia de por qué hacemos este tour es muy linda. Surgió hace 8 o 9 años en un contenido de la revista que hablamos del fileteado porteño como un arte autóctono de la ciudad de Buenos Aires. Bien. En ese momento fue nuestro primer contacto con un fileteador que es el artista, es una pintura esto, es un arte bien de Buenos Aires y a este fileteador le propusimos hacer un tour del fileteado y nosotros no teníamos idea de nada, de nada de cómo llevar a cabo un tour. Bueno, pero las ganas estaban, la idea también, así que seguimos a la calle, relevamos casi toda la ciudad de Buenos Aires a ver dónde había fileteado para poder apreciarlo y se dio que armamos un tour guiado que incluye guiada y también clase de fileteado en el barrio del abasto. Mirá vos. Lo curioso de todo esto es que en diciembre de 2015 el filete porteño, el fileteado porteño se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. Bien. Lo cual es algo sumamente importante, es la misma categoría que el tango, solo que el tango la declaración está compartida con Uruguay y Argentina, el fileteado solamente de acá. Mirá. Y eso nos vino bárbaro para la promoción de este tour, imagínense cómo esta variable del macroentorno nos impulsó a darle para adelante con esta propuesta y la verdad que que la gente que se suma queda realmente muy contenta y lo manifiesta en la famosa red social de críticas TripAdvisor. Sí, nos vi que aparece el certificado de excelencia apenas. Sí, así que nada, es bueno mencionar esto del fileteado porque también mucha gente, es lo que pasaba, hago un puente con la gente de los pueblos que no conoce sus lugares, bueno acá el porteño, muchos no saben lo que es el fileteado porteño, me han dicho que es un corte de carne o algo, claro, pero es importante porque es algo bien nuestro y que nada, está bueno que sea conocido. A mí me sorprendió muchas veces, viste cuando uno está viajando por un país que ya enseguida empieza a escuchar, empieza a decir, tengo que ir a este lugarcito, no te pierdas este, no estoy en ejemplo, estás en Bali, hay que ir a Lombok, hay que ir a Ubud, y son lugares que si no fuiste a Bali no vas a tener nada que existen, y cuando vas a Bali tardás dos días en enterarte. Me pasó mucho con Argentina, de viajeros europeos sobre todo, diciendo, ah, tengo que ir a tal pueblito a tal, y así como por ejemplo Chaltén. Y yo me enteré por un europeo extranjero que había un lugar que se me empezó a buscar y yo iba a mirar que bueno que está este lugar, tengo ganas de ir. Bueno, contale a los chicos que no conocías Caminito, te fuiste a recorrer 14 países por el mundo. Y bueno, hacete cargo. Uy, eso, tenemos un compañero en el trabajo que lo cargamos. Es como el síndrome porteño. Sí. Y bueno, fui a... Un poquito el país antes de viajar. Y no conocía a qué, tu amigo. No, no sé cuántas provincias pisó, pero no debes llegar a las 5. Y yo digo, no para de viajar. ¿Cuántas provincias de Argentina he conocido? Todos menos la Patagonia. Yo recorrí toda Argentina, menos la Patagonia. Y casi todas por ahí, salvadas excepciones, pero regiones por lo menos, pasé por todas. Bueno, no, para. No es lo mismo regiones que provincias. Pero voy a aburrir, la gente se puede contarlas. No, bueno, pero yo te puedo decir que conozco 22 provincias argentinas. ¿Cuál te falta pisar? 21 provincias argentinas. Me falta La Pampa, me falta Formosa y me falta San Luis. Bueno, a mí me falta solo Formosa y La Pampa. Mirá. Conocer es, bueno, es mucho decir conocer, pero sí que pisé y... Sí, al transitado. Estuve transitada a un par de ciudades. Respirado el aire. Me falta Formosa y me falta La Pampa. Que está el bañado de la estrella en Formosa, que tengo muchas ganas de ir a conocer, ¿no? Sí, sí, sí. Y que dicen que está buenísimo, pero no fui... Podemos organizar uno y los invitamos a los chicos. Sí, bueno. Venimos amagando fuertemente para ir hasta Formosa y también Chaco. Bueno, yo siempre le tengo que agradecer a Fiestas Populares Argentinas, que gracias a ese programa hermoso en Canal 7 que conducía en el 2007, fui a conocer todo el país. Y estos pueblitos de donde estaba la fiesta de esa fiesta. Eso también hace a un destino. Sí, totalmente. De hecho... Un destino que no tiene por ahí la suerte de tener la riqueza natural para atraer al turista. Y bueno, va con la producción o va con la... Festivales. Tiene la tradición, ¿no? O va con la tradición religiosa. O sea, hay fiestas de todo tipo, de producción, de rituales, de religión, solamente musicales. Sí, sí. Y bueno, nada, no sé, una vez fui, me tocó ir a cubrir la fiesta de la empanada arequera. Claro, como ya se existía. Arequera. Y bueno, nada, se montaron una fiesta para traer gente al pueblo ese fin de semana y estaba buenísimo. Con la agencia, ¿ustedes organizan viajes para personas que...? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la parte de la agencia de viajes? Apuntamos, sí, a un público específico, pero los comienzos empezamos mediéndoles al que venía, por así decir. Digo, al que venía en el sentido, bueno, estamos trabajando con este público, empecemos por acá, que es lo que tenemos a mano. Era público joven, que buscaba hostel de repente. Bueno, empezamos moviéndonos ahí y ahora estamos camino a un público ya más grande, mayor a 25 años, que busque una aventura, que consuma cultura. Y justamente también estamos armando esto de promocionar las fiestas nacionales, regionales y populares. Hermoso. Porque queremos llevar gente a estos lugares. O sea, me acabo de suscribir al aire, para que me lleguen toda la data de 001. Dale, dale, pronto, pronto va a llegar todo. La verdad que esa es un poco la idea. También no queremos ser una agencia de viajes tradicional. Bien. Queremos ir por estos lugares pocos conocidos y que realmente valen la pena. Está bueno. Imagínense que de repente un europeo, un australiano o un estadounidense viene a Argentina y cuando viene no viene por tres días. No. Viene de repente por 20 o por un mes y quiere llevarse una experiencia, quiere volarse la cabeza. Sí. Bueno, está también el extranjero que viene y piensa que va a poder hacer Argentina como si fuera a Suiza. Claro, sí. No, ya, no. Está también... Quieren hacer Iguazú y Mendoza la misma semana. Me acuerdo cuando vino Docín, turista de Buenos Aires, que le preguntaban en los comentarios cuánto tardaba el colectivo a cataratas de Iguazú desde Buenos Aires para ir y volver en el día. O sea, no tienen idea de las distancias y de lo enorme que es de los más de 5.000 kilómetros que tiene esta tierra. Y además salir un poco de la caricatura argentina que hay afuera porque con toda la variabilidad cultural que hay dentro del país. Es muy difícil decir el argentino es esto. Sí. Totalmente. Totalmente. Podríamos incluso hablar distintos idiomas como en India. Tranquilamente. No sé si estamos lejos tampoco a veces. A veces no, no. Tenemos... La verdad que Argentina, ahora que pude dar una vueltita y ver otras postales y al conocer mi país te puedo llegar a decir que todo lo que vi acá lo vi en algún lugar. Puede ser. Con el fileteado en India justamente me pasó en Jaipur de ver los carteles de tocar bocina de algunos camiones y qué sé yo, con una especie de fileteado argentino. Vos sabés que me llegó el comentario de algo así de India, sí, que han visto por ahí, sí, sí, está bueno, está bueno. Argentina tiene muchos paisajes, muy diverso, montaña, nieve, río, mar, verde, no verde, amarillo, son los colores juntos. Todo, todo. La cordillera, uno recorre la cordillera y las montañas que pude ver en la Patagonia no son las mismas que después vas a ver en La Rioja. Claro, claro. Más arriba es increíble. ¿Ustedes son partidarios si tuvieran que darle un consejo a alguien de empezar a viajar, de ir por afuera o de conocer su país y después afuera? No, no les obliga, o sea, yo empecé por Argentina, en mi experiencia personal. Sí, en realidad es lo mismo, ¿no? O sea, me refiero, el hecho de viajar es un poco romper con el estado de confort de uno y empezar a tener otras sensaciones, otros pensamientos. Sí, expandir. Claro. El conocimiento. Viajar es por todas partes, ¿no? Sí. La verdad que es esa, pero si alguien quiere comenzar por Argentina porque de repente tiene miedos o el idioma o sentirse esto de en casa, es una buena opción empezar por Argentina, sin duda, porque te vas a otros lugares y si bien hay argentinos, te vas a encontrar con extranjeros y de repente ya es el pie para, bueno, ya hice contacto con extranjeros. Estoy preparado para irme a otro continente, por así decir. Total. Bueno, imagina, las comunidades burocráticas están en tu país, no tenés que cambiar plata, no tenés que pedir visa, no tenés que ir al aeropuerto, o al menos que, pero es más fácil. Y yo también recomiendo empezar por Argentina porque cuando viajás afuera te das cuenta que todo el mundo quiere conocer tu país a través tuyo. Y ahí uno empieza a medir cuánto conocés tu país. Sí, 100%. Y si no conocés o no sabés responder algunas cosas, te da un poquito de vergüenza. Sí. Bailar tango, por ejemplo. Es decir, apa. Entonces, inevitablemente el que viajó y volvió, seguramente volvió con intenciones de conocer más su país para estar al menos más preparado. Quizás está con un poquito de culpa. Tal vez. Tal vez, seguramente. Pero bueno, eso es otra de las cosas que pasa. Sí, sí, sí. Pasa. Argentinos hay en todo el mundo. Eso es así. Y sí, a mí me ha pasado de... Daro, ¿dónde viviste vos? Este... En varias partes. En esos países donde viviste. Y... En Panamá, en España, al sur de Israel... ¿Dónde vivieron? ¿Sorto de Egipto? Sí, al lado. ¿Y qué tal? Y... Miren, miren porque esta ciudad se llama Eilat y es pura playa. Nico estuvo ahí, creo. Qué lindo. Y cruzar a Egipto y sacar una visa y pasar caminando y tomarse un bus y cambia totalmente la historia. Wow. Sí, sí, sí. Qué loco eso. Y después España, el sur de España y Barcelona. El sur de España es maravilloso. No sé. Y Panamá, Costa Rica, playas... ¿Cómo hacés para volver a vivir acá? No sé. 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 Bueno, entonces... Qué lindo. Queremos lograr de 054 eso, de estar ahí, de ser reconocidos cuando un viajero viene a Argentina que entre por 054. Qué lindo. Al menos saque alguna información, por lo menos. Buenísimo. Y vos, Nico, ¿viviste en algún lugar? No, yo soy porteño de toda la vida y amo esta ciudad, amo Buenos Aires. Me siento muy porteño, aunque también me siento un poco ciudadano del mundo. Pero no, no viví en otra parte del mundo. Sí, viajé dos meses por América Latina. Sí. Estuve en algunos países de Europa. Pero no, por el momento estoy viviendo en Buenos Aires muy feliz. ¿Qué es lo que te trae siempre de vuelta? ¿A Buenos Aires? Y me siento un porteño melancólico. Son aquí. Me siento un porteño melancólico. El tango, la riqueza cultural que tiene Buenos Aires, me encanta. Vale la pena, si vivís en Buenos Aires, aprovechar esa riqueza cultural que tenés para ir a ver una obra de teatro, un espectáculo musical, una librería. Pero bueno, cuando necesito un poco para bajar, sí, un viajecito a la naturaleza. Y eso me alivia también, es cierto, que es necesario cuando uno tiene la posibilidad. Conectar con eso. Conectar con la naturaleza, con un mar, con un río, con una montaña. Amo las montañas. Conectar con la montaña. Conectar con la naturaleza. Conectar con la naturaleza. Y es un sábado, ¿verdad? Será un sábado, así que vemos cuándo podrás, Daló, porque ahí es el día del tour del fileteado. Hacemos salidas todos los sábados. ¿A qué hora es? a las 10.45 de la mañana y después salidas privadas todos los días bueno, ya vamos a coordinar así venís como viajero por el mundo y nos contás más de su experiencia viviendo un viaje por el programa tal cual y acá Nico que nos cuente también sus andanzas por el mundo y sobre todo el último que hiciste a Machu Picchu que creo que fue un sueño cumplido un sueño cumplido con un amigo un beso igual un beso igual que nos conocimos gracias a igual en su segunda despedida de soltero porque bueno tiene a Zoe que le mandamos un beso y nacía otra peque que nació hace poquito entonces quería hacer un viaje que nos teníamos pendiente despedida de una de una, ahora ya estabas en la cabola bueno, esta es la música que estás hablando que ya nos tenemos que en otro programa, acá en Conexión Abierta ¿dónde podemos leer lo que escribís? en la página y en la página podemos ver si, ahí podemos ver las notas en nuestras notas pueden ver los los viajes algunas cositas que yo escribo en el Facebook pero arranquen, arranquen por arranquemos por Chami vení, vení saludá dale dale, vení no me hagas esto, dale vení, dale hoy es el último domingo de Giramundo Viajes y Viajeros a partir de la semana que viene vamos a estar el día sábado y eso implica que dejemos de estar en equipo con Chami Rodríguez la genia de Chami saludá a la cámara eh apareció apareció a la cámara no, no podía no tenerte en este último programa obviamente nos vamos a seguir viendo pero pasamos a los sábados así que Chami te quiero agradecer al aire por todo por toda la tan buenísima onda este programa nada no no va a ser lo mismo sin vos este y quería que que saludes a la gente y digas algo no sé de tu experiencia con nosotros estoy completamente sorprendida por esto en realidad nada los voy a extrañar es un placer trabajar con ustedes ay que lindo y nada voy a venir a visitarlos por supuesto de uno nos va a faltar la oportunidad ¿te gustó? ¿te gusta este programa? me encanta el programa me alegra que sigan en la radio aunque sea otro día así que bien bien todo positivo bueno Chami gracias al aire por todo te queremos un montón yo también los quiero ay que linda uy te arranqué todo cierre como corregó ya ya está ya está nos vamos nos vamos y le dejamos paso a las chicas que ya están ahí listas con el mate en mano para empezar un besito y nos vemos la semana que viene chau chau chicos chau Lu comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digital chau